Saludarles, gracias por el espacio de participación que siempre me han brindado. Primero quiero pedirles disculpas si escuchan algo de ruido. Lo que sucede es que estoy en República Dominicana, estoy haciendo unas visitas para gestionar algunos insumos para la empresa y pues me tocó atenderlos en la calle. Pero bueno, aquí estamos, vamos a debatir sobre el tema. Y bueno, mire, lo que ha sucedido con un hotel es lo siguiente. Este problema con esta facción sindical comenzó hace unos dos semanas. Con la exigencia que ellos tuvieron de que yo despidiera al gerente financiero de la empresa. Quiero mencionar que el gerente financiero de la empresa no fue puesto por un capricho de José Morales o por una decisión solo porque quiero ponerlo. El gerente financiero cuenta con todas las credenciales académicas para ostentar el cargo que tiene. Él es máster en dirección de finanzas con una mención honorífica de magna cum laude. Tiene 22 certificaciones diplomados en finanzas. O sea, es una persona muy bien preparada. Y ellos, bueno, han ido a hostigarlo, han ido a chantajearlo, han ido a amedrentarlo a su oficina. Y pues con la finalidad de crear un zafarrancho. Y por eso fue que tomamos la determinación de que ellos ya no fueran más parte de la empresa. Y pues en base a eso hemos accionado. Ya con la resolución de la Secretaría del Trabajo, pues nos da la tranquilidad. Y a eso es a lo que yo apelo. Apelo, amigos, que necesitamos tener gobernanza en un hotel. Yo sinceramente le digo, este tema no es la prioridad por la cual yo llego a la empresa andureña de telecomunicaciones. Sino que es para rescatarla en función de un plan de trabajo que hemos diseñado para recuperar los recursos de la empresa. Y esto va literalmente por los acuerdos y las nuevas tecnologías que estamos implementando. Hemos firmado un acuerdo con Huawei. Estamos firmando con un operador transparente para que nos dé la solución de fibra óptica en todas las principales ciudades del país. Y les doy esta noticia muy importante. Ya hoy ya tenemos el acuerdo para firmar con Starlink. Es decir, un hotel va a ser el canal a través del cual se va a comercializar Starlink. Y ya ellos ya me enviaron el día de hoy el acuerdo. Y lo vamos a firmar a nuestro regreso para entregarlo. También vamos a firmar un convenio con Amazon Web Services, que es una plataforma para gestionar informática en la nube. Vamos a firmar con Google para poder crear una plataforma de capacitación para apoyar a la Secretaría de Educación. De manera tal que nosotros estamos trabajando muy proactivamente para el rescate de la empresa, con nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos servicios. Y también haremos una implementación de un sistema informático que nos va a venir a ayudar a depurar los procesos que son tan lentos y engorrosos en un hotel. Ingeniero José Morales, hubo algunas personas entonces que han dicho que fueron despedidos de sus cargos injustificadamente. Ellos ya no van a ser reintegrados, ya fueron liquidados en su totalidad. Ya fueron, ellos no van a ser reintegrados y he precisado a recursos humanos que hagan todas las gestiones necesarias para que la salida de ellos se haga en base a términos legales. Pues si hay que honrarle sus beneficios, sus derechos adquiridos, yo no tengo ningún reparo en eso. O sea, yo soy una persona que trato de comportarme de una manera transparente y apegado a la ley y al Estado de Derecho. Y todo lo que, o sea, si nosotros tenemos que honrar y cumplir una obligación con los trabajadores, lo vamos a hacer. De hecho, ese es uno de los mensajes principales que nosotros hemos llevado. Yo no vine a perseguir trabajadores, yo no vine a hacer una barrida, como dicen, sino que estamos tratando de ordenar la empresa. Sé que son decisiones fuertes que se están tomando, pero no me cabe duda que en función de ordenar la empresa, de ordenar la casa, como dicen, estamos tomando las decisiones acertadas. Otra cosa que quería mencionar, también, otra cosa que quería mencionar, y disculpe que la interrumpa. La facción sindical del señor Orlando Mejía, que a él fue a quien se le atribuye la dirección y los sellos del sindicato. Yo he persuadido al señor Mejía para que, por la paz de la empresa, por la buena gobernanza, le ponga sus intereses personales y presente su retiro voluntario. Y él ya presentó su retiro voluntario, él ya no es más parte de la empresa. Entonces, yo creo que ese es un claro mensaje de que nosotros no estamos actuando porque quieren favorecer a X o Y a facción sindical, sino que lo estamos haciendo apegado a los principios que rectoran el plan de gobierno de nuestra presidenta. Ingeniero, ¿cuántos años tenían estas personas que ya fueron suspendidas de Ondutel? ¿Cuántos años tenían de laborar y si se le va a resolver y se le va a cumplir y respetar todos sus derechos? Porque ellos estaban diciendo que no se les ha respetado sus derechos y era precisamente lo que exigía. Respeto de derechos y reintegración a sus labores. Pero usted ya ha dicho que no lo van a reintegrar. ¿Cuándo se les va a resolver a ellos? ¿Hay alguna fecha para poderle pagar todos sus derechos? No se van a reintegrar y si hay que cancelarle todo lo que compete en base a la ley, nosotros lo vamos a hacer en la brevedad posible. Ya instruía recursos. O sea, miren, la empresa tiene diferentes direcciones. ¿Cuántos empleados son? ¿En dónde? ¿Los que se despidieron? Ajá. Son seis personas. Seis. Son seis personas. Bien. El problema es que nosotros, como le digo, yo voy a instruir ahora a recursos humanos, como lo hice desde el primer día, a que si hay que honrar un compromiso, hay que hacerlo. Hay que hacerlo de la manera más breve y rápida. O sea, como le digo, yo no tengo el interés de afectar a ninguna persona. Yo lo que quiero es recuperar la empresa porque es lo que todos los hondureños queremos, que la empresa funcione, que la empresa camine. Yo estoy trabajando 15, 16 horas diarias esforzándonos para dar ese salto tecnológico y que la empresa pueda funcionar como es. Entonces, lo repito, yo no estoy buscando la forma de hacerle daño a nadie. Si hay un derecho que tiene que pagar, lo vamos a pagar y lo vamos a honrar en tiempo de forma. Muy bien. Gracias, Ingeniero Morales, por su tiempo. Está, nos dijo, en República Dominicana, ¿verdad? Estoy en República Dominicana, ahora me voy a reunir con el secretario. Sí, ahora me voy a reunir con el secretario de Energía y el agente de Indotel, que es nuestro homólogo aquí en República Dominicana. Ya el día de ayer vimos algún proyecto que tiene que ver con el mantenimiento de energía de las estaciones donde entra la fibra óptica. Ya justamente mañana empezamos a hacer la implementación de Puerto Cortés para brindar un mejor servicio. Bueno, gracias, Ingeniero. Éxitos en su viaje a República Dominicana. Estoy para servirle. Gracias. Gracias. Gracias por su salud.